Hola mancos, muy buenas. Aquí estamos los dos, Bank y Meta, para hablar de los parches. Ya era hora del vídeo de los parches. Por fin, por fin, menos más. Hemos sacado un ratillo, nos hemos reunido los dos, hemos visto cómo hacerlo y cómo organizarlo y ya lo tenemos claro. Muchos de vosotros nos habéis preguntado cómo conseguir un parche de las Bank and Isof o cómo conseguir un parche de Meta Custom, que además brillan en la oscuridad. Todos los de Meta Custom brillan en la oscuridad, no es opción de que no brille. Es increíble ver cómo lo tienes puesto en la pared, te acuestas y desde el fondo ves una cara de Meta brillando. Pero bueno, algunos de estos también brillan. Claro, pero de esos brillan solo algunos, pero la mayoría no. Bueno, muchos de vosotros nos habéis preguntado cómo nos hacemos con un parche de las Bank and Isof. Bueno, pues fácil, ya lo tenemos claro. Ya hemos pensado cómo hacerlo, cómo organizarlo, para que no se vuelva esto una locura, porque tampoco hemos hecho como la Jueva de Tactical, que ha cogido y ha hecho una bañera. ¿Habéis visto cuántos parches ha hecho? No. Mil parches. Nosotros no. Nosotros hemos hecho ciento y algo, ¿no? Ciento treinta y algo de ese, que ahora algunos menos, yo qué sé, y unos cincuenta y cinco de este. Unos doscientos parches. Vamos a redondear unos doscientos parches, ¿vale? Y ya muchos tienes dueños. Pero la forma es, que me habéis preguntado mucho por Instagram, por Facebook, por Twitter, por Twitter, poca gente, pero alguno ha venido, por Twitch y por Vídeos Youtube, cómo nos hacemos con un parche. Pues bueno, pues nada, pues vamos a explicarlo. Vamos a cobrar cinco euros por parche. Y aparte de eso, el envío. El envío será ordinario o certificado, como el que los pida quiera. Un solo parche ordinario costará unos cincuenta. Hasta cinco parches ordinario costará dos euros, ¿vale? A partir de ahí irá subiendo el precio. Y yo no, yo creo que en verdad, si alguien pide más de cinco parches, hasta dos euros de envío. ¿Vale? Si el resto lo pagamos nosotros. Tú decides, es que tienen un gato aquí abajo maullando. Y certificado será cinco euros certificado, hasta cinco parches. Y si pedís más, pues también hacemos el costo adicional, también da igual, también. Si alguien va a pedir más de cinco parches... Ya cinco euros, ya está. Importante. ¿España? Esa es a Península Ibérica. ¿Vale? Si hay alguien de fuera. Península Ibérica y Portugal. Si hay alguien de fuera. Que quiera el parche. Que quiera el parche. La gente que no lo sabe, pero bueno. Imagínate que haya alguien, yo que sé, en Latinoamérica, que quiere uno de nuestros parches. Como vamos a explicar ahora cómo conseguirlo. Que se pone en contacto con nosotros y vemos cuánto cuesta mandárselo para allá. Claro, también. Mientras él pague el envío, no tenemos ningún problema en mandarlo, ¿vale? Con el mismo coste, cinco euros del parche, ¿vale? Solo es ponerse en contacto con nosotros e intentar solucionarlo. Porque sé que muchos de vosotros me habéis pedido durante muchísimo tiempo un parche de las manqueras. Voy a remarcar, porque lo he dicho mal. Porque he hecho Península Ibérica y he hecho Portugal. Porque hay gente... Yo me refiero cuando he pedido a todos, ¿vale? Pero también incluyo Baleares, Ceuta y Melilla y Canarias. ¿Vale? Todo está en el mismo precio. España y Portugal. ¿Vale? En el ámbito nacional y Península Ibérica, todo en el mismo precio. Pues bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues... Dejaremos en la descripción el correo de Dan Manken. Aunque hay varias maneras de conseguirlo. Lo estaréis viendo aquí en Pastareda. Lo estaréis viendo, ¿vale? Nos mandáis un correo diciendo cuántos parche queréis y de qué tipo. Si lo queréis normal o florecente. Recordad que en MetaGuston solo es florecente. Y la dirección de envío, claro. Me ponéis la dirección de envío y cuántos queréis y el método de envío. Nosotros os enviaremos la respuesta con el precio y os lo enviaremos. ¿Por qué lo vamos a hacer así? No creo que pase. Pero ¿y si me piden ahora 60 florecente de Dan Manken y solo tengo 30? Pues así, nos vamos asegurando que todo el mundo vaya teniendo lo que pague. Y no voy a hacer que nadie pague y después tenga que yo estar con devoluciones de dinero... Nada, ese rollo. Porque al fin y al cabo, esto... Ya os digo, ¿eh? Porque vosotros queréis, por eso nos hemos metido un poco en todo este tinglado. Que al final es más lío que nada, ¿vale? Si más de uno queréis, podéis compartir los gastos del envío. Exacto. Eso ya ponernos de acuerdo con vosotros. Es de un grupo que nos va a pedir grande para todo el club y demás, que ya no nos lo han comentado. Pues aprovechar el mismo envío y listo. Y poco más. ¿Más? Un poco más. Disfrutad. Sí. Como va a ser Paraga con el barrio de Paraga. Cualquier duda que tengáis, también podéis ponerla en el correo y la responderemos. Exacto, gente. Exacto. Y quién sabe, si todo va bien y a la gente le muera, a lo mejor en un futuro volvemos a hacer camisetas y hacemos más o menos lo mismo. ¿Quién sabe? Estoy improvisado. Estoy improvisado. Totalmente, totalmente. Estoy improvisado. Yo te voy a proponer alguna cosa. Si vendemos todos los parches, ¿qué tal si sortamos una camiseta entre todos los que compro parches? Lo veo. Lo veo. Lo veo. Cuando se vendan todos los parches, entre todos los que haya comprado parches, sortaremos una camiseta. Sortaremos una camiseta. Así improvisado. Así de repente. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Genial. Así como tenemos todos los correos, sabemos perfectamente quién lo ha comprado. ¿Claro? Perfecto, gente. Pues mira, ya está. Listo. Ahí lo hemos dejado ya claro. Bueno, Manco. Ya está. Nos vamos a hacer este vídeo muy largo. No, no, no. Recordad, de todas maneras, os dejaré en la descripción del vídeo los precios y todo. como van a ir y cualquier cosa tenéis nuestro correo para ponerlos en contacto. Así que nada, Manco. Un saludo y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.